y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de minecraft creo que es el 8 vale vamos a ello como os dije llevo llevo una ventaja con respecto a los capítulos que estoy publicando de aproximadamente 3-4 vídeos vale lo digo porque bueno pues hay veces que me dejáis por ahí comentarios y tal y bueno no puedo contestar sobre esta serie por cierto me noto como no sé o como si hubiera encogido tío no sé algo raro y esto como con poca luz no sé bueno da igual el caso es que hay poca luz también en la calle así que es lo de menos un segundito vale me he hecho un pequeño cambio me he cambiado ventana que la acabo de cerrar por por un ventilador aquí que tengo que es puta mierda realmente mirad todavía sale aquí la semilla o sea que si no la cogisteis en el capítulo anterior pues ahí la tenéis vale objetivo de hoy encontrar un templo si tuviera suerte y encontrar por aquí algún templo esto estaría muy requete bien que no lo encuentro no pasa nada no pasa absolutamente nada vamos a mirar por allí creo yo creo creo por ubicación que si me encontraba allí la aldea yo he tenido que venir por allí creo eh no me hagáis mucho caso porque hay veces que mi sentido de la ubicación se va un poquito a la mierda pero bueno en el caso de encontrar un templo se debería ver súper clarito porque se debería ver como como dos montículos cerca vale el funcionamiento de los templos aquí el mismo que el funcionamiento de los templos hostia la lioparda yo creo que si no a ver a ver si se actualizan los bloques esto es que siempre mola oh hay todo al suelo lo que hubiera adentro por supuesto ha muerto lo hemos aplastado vilmente oh un templo jajajajaja jajajajaja que puta coño estoy teniendo en esta serie vale es que es súper marcadito además cuando 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 hay un templo es que te aparece eso las dos torres tal osea aparece todo súper marcado vale forma de entrar en un templo en un desierto vale tened en cuenta que hay dinamita muy importante vale entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de entrar lo primero de todo vamos a ver desde aquí vamos a intentar asomarnos dentro a ver que hay vale no parece que haya nada y ahora desde aquí vamos a abrir esto vamos a quitarlo vale veis que hay una caída y que justo en esta caída hay varios cofres vale bueno pues esto de aquí si lo tocamos explota así que tenemos que bajar desde uno de estos bloques más o menos creo que desde este si me pudiera llevar esta clay de colores triunfaba como los chichos ya sabéis del último capítulo que voy un poquito como hasta las orejas la roca musgosa no sé si la llegaré a utilizar para algo porque realmente no es un bloque que sea bonito la arena si me la quiero llevar el carbón llevan torchas quizás sea lo que sea menos útil ahora mismo de todo lo que llevo así que lo vamos a quitar eso vale vamos a bajar voy a ir quitando un bloque de cada por aquello de no cagarla vale porque puede ser que en algún momento puntual me encuentre con que con que vaya a caer donde no deba y como caiga donde no deba la voy a liar muy parda vale veis que eso es un apresor plate vale oh manzana dorada solamente se pueden conseguir así vale así que muy done voy a tirar las 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 flechas vale el hilo me da igual porque voy a tener una una trampa la pólvora bueno la arenisca me la puedo llevar evidentemente tengo un stack completo y de aquí esto que hago tío porque la pólvora por un lado estaría bien llevármela vale por otro lado tampoco es que vaya a ser algo excesivamente complejo de conseguir el bloque de este cincelado está chulo vale los ladrillos de piedra de cincelado pero solamente tengo tres con tres no voy a poder hacer absolutamente nada nada y si se puede construir realmente pues ya lo haremos vale vamos a intentar abrir por aquí un poco vale venimos por aquí desde aquí llego uff uff me quieres gracias me voy a gastar un puto stack de de antorchas en serio me estoy poniendo muy nervioso quiero abrir ese puto cofre ya cuando ya cuando ya o sea quiero abrirlo las palancas es muy fácil hacerlas así que fuera fuera palancas y el carbón fuera y la arenisca fuera y el granito fuera algo más que quiera meterse en mi puto inventario gracias vamos a quitar esto de aquí en serio tío me 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 estoy poniendo muy nervioso a ver fuera ah este es el bloque que os decía arenisca lisa vale eh eh vale es que no llego desde aquí o que a ver si quito este bloque caigo no todavía me quedo me quedo decente ojo tres diamantes si si vale tres diamantes ahora saca arenisca de esta cosa rara leches que no me sale ahora mismo el nombre eh arcilla de colores out la armadura de oro para caballo voy a poder conseguir muchas armaduras realmente en el nether vale o sea que no es no es excesivamente importante vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto para intentar quedarme lo más cerca posible del cofre ¿sabéis? en un en un punto en el que no me caiga por favor tío porque no puedo cogerlos así en serio vale hay TNT justo abajo vale ahora después os lo enseñaré para que tengáis cuidadín cuando cuando hagáis este tipo de cosas vale hierro pólvora y otro diamante ya tenemos cuatro joder que bien los ojos de araña me dan igual vale porque realmente aparte que no a nivel de lo que son encantamientos protección 3 tío si si cofres los puedo tirar vale es lo menos los cofres esto que pasa que no puedes estaquear más si puedes estaquear más porque no estaqueas ah vale porque te estoy apretando el botón que no es no vale muy bien 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 vale perfecto perfecto los bloques de arcilla me los quiero llevar los dispensers y todo eso es demasiado caro dejarlo las hojas de jungla las voy a dejar vale y porque las voy a dejar porque realmente eh hojas puedo conseguir vale me voy a llevar la armadura de caballo porque bueno pues tengo manzanas puedo conseguir caballos bueno la mesa de trabajo la necesito pues realmente no realmente no porque dejar la mesa de trabajo porque así me puedo llevar los cofres o la TNT la TNT molaría también llevársela verdad que si mirad veis ahí justo está la TNT si tu pisas esto automáticamente se activa el bloque de abajo y la has liado muy parda de hecho no se siquiera si la puedo si la puedo picar así que me voy a estar quietecito por si acaso y me voy a ir de aquí tenemos todavía otro otra torre creo que que visitar si mal no me fallan mis cuentas vale a ver leches esto la arenisca fuera vamos a coger los bloques estos de los bloques estos de piedra que son los que voy a utilizar para subir de nuevo estaréis pensando que si me hubiera venido con el inventario vacío a lo mejor hubiera podido coger más cosas pero técnicamente no hubiera podido coger tampoco mucho más no os creáis vale eso es la parte central y yo creo que ahora desde cada una de estas torres tiene que haber algo más creo eh o son simplemente torreones son simplemente torreones si vale bueno pues ya está tío pero super bien eh veis son torreones las escaleras y todo esto de arenisca está muy chulo uff madre mía que buen rollo tío cuatro diamantitos más para el nene vale pues estoy vamos a hacer una vuelta más por si acaso ya sabéis mirad que de lava me tengo que hacer un generador de obsidiana y un generador de piedra automático eso es muy muy fácil de hacer así que haremos uno porque total voy a tener que hacer bastante obsidiana porque vamos a hacer bastantes bastantes portales allí está la aldea que hemos visitado antes así que yo creo que por aquí lo tengo lo tengo todo visto así que así que así que bueno a lo mejor sigamos un poco para allá a lo mejor hay algo que no hayamos visto no sé vamos a investigar estamos saliendo un poquito de nuestra zona de confort pero no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada vamos bien además o sea vamos bien de comida bien de todo así que podemos permitirnoslo ¿por qué no? ¿qué nos lo impide? somos los dueños de este mundo somos la única criatura viviente con conocimiento de causa con consciencia y voluntad aparte de los enderman que están ahí para robar todo lo que puedan y un poco más ¿qué hay por aquí? planes desierto y jungla ¿no? ¿por ahí se va para mi casa? a ver menos 200 sí por ahí estoy yendo hacia positivos y yendo hacia allá estoy yendo hacia los 700 y algo ¿no? 708 431 o sea si sigo hacia allá y hacia allá llego a mi casa así que pues nada continuaremos por aquí de hecho creo que por allí estoy viendo sabana hostia pues está relativamente cerca esto también de casa relativamente ¿eh? luego después cuando te pones a hacer algunas cosas te das cuenta realmente de la puñetera distancia que hay de un punto a otro ¿vale? y lo que voy a hacer creo que va a ser atravesar por medio de por medio del de la sabana ¿vale? o sea no sé joder se me está dando muy bien la serie esta o sea realmente estoy muy contento ahora de camino a casa moriré tres veces como me suele pasar pero vamos no creo llevo una cama o sea he sido bastante previsor saliendo de casa con una cama todo el mundo lo hace ¿verdad que sí? yo siempre que me voy de fiesta me llevo una cama por lo que pueda pasar nunca se sabe qué nivel de alcohol podrás llegar a acumular en tu cuerpo es mentira no veo nada más que cerveza y en cantidades suficientes para mantener la la conciencia ¿vale? puedo poner una cama y dormir y dormir y dormir y dormir déjame dormir coño si está oscureciendo no me dejará dormir en serio en serio en serio déjame dormir déjame dormir déjame dormir es de noche es de noche vale ya está ¿vale? ese es mi pensamiento vale suficiente vamos a continuar por aquí y bueno lo interesante de esto es que voy a entrar por un sitio diferente a mi casa porque voy a entrar desde la desde la sabana y quién sabe pues lo mismo de camino encontramos algo también interesante estoy dejando a la derecha la jungla aquello de allí ya es no verdad no 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 puede ser hay que ser más para allá todavía mi casa pedazo de agujero veremos desde aquí algo aparte de un creeper me comentaba el otro día una amiga que no era capaz de ver los creepers vale pues está ahí ¿lo ves? justo ahí era tontería simplemente porque cuando pasé por la costa se veían tres creepers a lo lejos pero bueno realmente se veían como tres putos píxeles allá a lo lejos encima todo inmóviles ¿no? pero claro cuando te has acostumbrado al juego no es que veas el creeper como digamos como tal o sea realmente lo ven ¿no? ya una vez que lo tienes localizado lo que sí es que a lo mejor ves esta parte de aquí y de pronto dices ahí hay un verde diferente y entonces dices eso es un puto creeper y y aciertas aciertas realmente o sea había un creeper vale o sea realmente yo creo que desde mi casa hacia adelante hubiera llegado al desierto igualmente porque de hecho por ahí atrás estoy viendo jungla yo pero es que el desierto este bastante más grande de lo que me ha parecido antes sigo convencido que en la jungla aquella tiene que haber tiene que haber más ¿qué ha sido eso tío? el cerdo ese suena un poco extraño ¿no? bueno tiene que haber más oh allá hay pantano creo creo que aquellos árboles son de pantano pero bueno da igual tampoco tampoco nos vamos a volver locos ¿no? vamos a lo que vamos vamos a volver para casita que por cierto debería mirar un poquito las coordenadas tengo que ir hasta 708 por ahí ya estoy en aumento o sea que me he pasado es un poquito más hacia allá y y mucho más hacia allá ¿vale? o sea tengo que llegar hasta los 300 no sé no sé cuántas veces llegaré a decir las coordenadas ¿vale? pero os puedo asegurar que no me las voy a aprender o sea tengo una no sé una incapacidad absoluta para aprenderme ese tipo de cosas creo que voy a hacer de hecho por la parte de por la parte del poblado de aldeanos que me mola a mí very cantidubi very cantidubi el que está al lado de casa de hecho podríamos coger también setas gigantes y cosas de esas pero bueno más adelante va a haber un montonazo de cosas que que tendremos que hacer ¿no? oh clay lo siento tengo tiempo lo que no sé es si tengo espacio ahora que lo estoy pensando pero bueno si lo hago bloques lo mismo si puedo aunque sea tira un momento efectivamente no tengo espacio aunque sea tira un momento alguno de por ejemplo el bloque este y recogemos el resto ¿vale? no es con esto hacemos bloques y los tiro de nuevo y así operación para varias veces ¿vale? bueno realmente no voy a poder coger más ¿vale? o sea porque estos 55 más lo que coja de allí yo voy a llevar más de lo que hola hola ¿por qué no lo coges? ¿no te caen bien esos bloques? ¿no son amigos tuyos? ¿no sois amiguitos? ¿hay más por aquí de abajo? no es es ya otro bloque bueno da igual por cuatro de arcilla tampoco nos vamos a volver locos ¿no? digo yo este es la parte del bosque de roble oscuro ¿vale? que estaba también justo en línea recta con mi casa o sea que creo que los aldeanos no sé si vamos a atravesar por medio de los aldeanos o se me van a quedar a la derecha no no estoy del todo seguro pero bueno el caso es que por aquí voy para mi casa o sea tampoco me entendéis ¿no? quiero mirar ahí por si acaso pero creo que no ¿eh? que no no están están más para allá los aldeanos hay planes aquí para aburrir lo que pasa es que también hay unos agujeros del copón y medio creo que de hecho creo que de hecho lo que es la por aquí es donde morí con el creeper creo ¿eh? no estoy seguro que por cierto debería hacerlo el tema ese que os dije que quería hacer como una especie de de monumento epitafio para ir apuntando con carteles las veces que muriera y quería hacer otra cosa que me moló mucho pero bueno llevo tiempo ¿vale? llevo como la mitad del episodio o sea que vamos muy bien vamos muy bien no pasa nada ahora ahora os iré contando planes de tonterías ya sabéis o sea tampoco tampoco esperéis cosas así muy inteligentes que de momento no vamos a empezar a hacer las grandes construcciones y las grandes cosas lo que sí es que poquito a poco iremos avanzando hacia un objetivo o sea digamos que nuestro objetivo el objetivo principal de de esta serie pues va a ser matar al dragón matar al matar al Wither ¿vale? al dragón al nuevo con lo que de camino a poder hacer eso pues vamos a tener que hacer un montonazo de cosas así que porque de aquí a que pueda matar al Wither pues dime tú es quizá a ver el Wither se puede matar muy fácil con con un sistema pero pero es más duro que el dragón ¿eh? y eso que el dragón ahora en la 1.10 tiene una mecánica diferente de juego creo o me estoy alejando mucho tío o estoy más perdido que un hijoputa en el día del padre que también puede ser porque estoy viendo que estoy en la X 1560 y mi casa está en la 780 o sea me he pasado como 700 bloques la madre que me parió vale está por allí o sea que sí que era donde estaba diciendo antes tío pero no sé en qué momento se ve que yo cambio de dirección a lo mejor mientras que me estoy poniendo a picar algo o alguna cosa y mi mente piensa que sigo en la dirección correcta y sigo caminando para delante ¿vale? afortunadamente no me pasa en la vida real porque si no bueno pues sería capaz de ir para mi casa y acabar en Madrid o en Barcelona ¿vale? o sea una desubicación mental impresionante pero bueno esto me sabe de Mate 1 que estará diciendo tío a mí también me pasa y sí no os preocupéis o sea somos muchos somos la mayoría los que tenemos esta incapacidad a ver 1397 creo que hacia allá vale 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 y tengo que ir al 481 o sea que tú me irás son 600 bloques para allá no llego casi espérate pala 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 esto me pasa mucho también en en el Dragon Sun que me pongo a apretar teclas vale voy a hacer una cosa voy a ir para para casa por no teneros aquí esperando mientras que por culpa de mi incompetencia me he ido en dirección contraria y nos vemos allí va a ser yo creo va a ser yo creo lo mejor sí así que os veo en casa nada son 500 bloques un segundito vale realmente ha sido dos minutos no estaba bastante cerca ahí está mi casa vale esta es la parte de mi habitación y por aquí yo creo que un poquito más para acá está el spawner de arañas o sea que que bueno que estábamos relativamente cerca lo que pasa que me he desubicado bastante me voy a llevar un poco de madera y ya así termino la parte de la biblioteca que va a ser yo creo lo lo siguiente que vamos a hacer va a ser el siguiente proyecto así que voy a quitarle aquí esto eso lo he tenido que quitar yo ah si cuando explotó el creeper vale esos 14 de roca ya los puedo tirar porque total roca voy a conseguir toda la que quiera y un poco más así que me da un poco de igual si puede ser que mientras que pico mientras que talo esto cayeran semillas pues replanto pero es que de momento están por ahí arriba a ver un árbol que sea relativamente fácil de talar que no sea hola cerdo que tal me has dado un pequeño susto que lo sepas vale no hay nada más por ahí vale perfecto y este también hola cerdo no te voy a llevar a mi casa ya he adoptado algunos de tus hermanos los tengo allí felizmente viviendo hostias es uno de los que plante tío ha crecido super chulo en comparación con el mío que la verdad que no creció especialmente bonito para que no vamos a engañar ahí se ha quedado un trozo realmente con con esto que llevo de madera yo creo que tengo suficiente vale o sea tampoco vamos a dormir que estoy demasiado cerca de casa y no tengo ganas de que me aparezcan cosas en casa vale que ya ya se me ha dado el caso de encontrarme un esqueleto en mitad de mi salón y no debería estar en mitad de mi salón ya sabéis o sea cosas de esas que no bueno ya os lo dije en otro en otro episodio pero lo podéis comprobar no utilizo creativo o sea cuando corto la cámara es simplemente porque hay momentos en los que considero que haceros perder tres minutos cinco minutos me da igual cuando es un cuando es un episodio que está a tiempo limitado pues me parece me parece feo el coger y y entretener digamos el capítulo por por un una deficiencia mía de de ubicación vale o sea no me parece bien uy ahí hay un trozo de arcilla porque hay aquí hay bastante arcilla por cierto luego pues vendrá por ella bueno no parece que caigan más semillas así que le van a dar un poco por el ojal que me voy no vamos a estar aquí esperando si no quieres que te vuelva a replantar pues que te den creo que tengo semillas de todas formas en casa o sea que en un momento dado podría volver a plantar no no hay problema veis de hecho por aquí tengo ya también algunas plantadas así que vamos a poner esta arcilla a quemar me comentaste que estuvisteis viendo alguno como dije el tema del horno industrial a ver tener en cuenta que hay hornos industriales que están pensados para servidor vale o sea no están pensados digamos para nivel usuario para un survival sino que están pensados para en un servidor que simplemente con con 16 de carbón prácticamente consigas consigas quemar la misma vida para un montonazo de cosas vale no es mi caso o sea yo lo que quiero hacer es un horno industrial que realmente no es que queme más rápido sino que puedes quemar más cosas a la vez vale es lo bueno que tiene vamos a plantar esto o sea tú puedes coger en un momento dado de hecho no sé a lo mejor en el siguiente capítulo lo hago en un momento porque es muy muy sencillo ya lo veréis es una tontería como un castillo no sé si lo he comentado pero pero si no lo comento ya no tengo ni puñetera idea de redstone prácticamente o sea sé cómo funcionan determinadas cosas pero bueno la mitad lo tengo que copiar vale porque porque bueno no sé bien hostia este libro que guapo protección 3 eso va a caer en la pechera la primera que me que me pille o sea pero del todo bueno pues como os decía voy a poner aquí todo lo que tenga que ver con redstone vale todas estas cositas lo vamos a dejar por aquí porque no tengo un sitio digamos todavía un sitio especial para esas cosas como aquí tengo los drops de los mobs pues lo podemos dejar por ahí los ganchos de cuerda esto los voy a utilizar dentro de 0 coma así que no hay problema de aquí el hierrete lo podemos dejar perfecto dejamos aquí el oro también lo podemos dejar las patatuelas me las llevo esto simplemente por por llevar un poco de orden vale los libretes 63 libros tío es que tengo ya hechas todas las librerías sin haber empezado las tengo hechas todas y 5 manzanas con eso por lo menos un caballete creo que soy capaz de traerme vale las vines las vamos a dejar el brote de árbol de jungla si lo voy a plantar vale ese si lo voy a plantar y la mesa de crafteo bueno la podemos poner aquí luego después si queremos a lo mejor nos la llevamos para los viajes o algo que haces esto vale y ahora esto perfecto bien dos stacks suficiente y piedra tengo tengo que tener piedra y losa verdad tengo 12 losa y piedra piedra también tengo perfecto por terminarlo en la parte de arriba ya sabéis me queda me queda tiempo todavía en este capítulo voy a hacer todas las losas porque realmente es que las voy a utilizar al final si no es una cosa es en otra así que por cierto debería acordarme de dormir en en mi cama vale porque el punto de respawn ya sabéis que ahora mismo está perdido a ver como hacemos esto esto debería de ir por aquí o sea estas tres en realidad hay que quitarlas y esta línea de aquí también hay que quitarla vale o sea todo esto vamos a recogerlo y esto lo quitamos puse un una antorcheja aquí debajo simplemente por por evitar las sorpresas ya sabéis lo normal tampoco tampoco es nada del otro mundo y por cierto me dejó por ahí un comentario Chris sobre lo del tema de lo de los slabs y tal que si los pones los slabs en la parte superior como estoy haciendo yo pueden hacer respawn los mobs vale o sea pueden aparecer realmente realmente ya llega un momento en el que me da un poco igual en el sentido de que joder me gusta más el hecho de que estén por arriba y que los objetos se vean como se tienen que ver a que en un momento dado tenga que colocar una cama y la tenga que colocar hundida no sé si me explico así que no pasa ni media sí que es cierto que efectivamente o sea como lo coloque por arriba como es mi caso no va a quedar como lo deseamos en un primer momento pero bueno que tampoco es el fin del mundo vamos que podemos superarlo es una cosa es una cosa asequible vale esto por aquí esto por aquí vale con esto creo que voy a completar mi primer techete o sea este va a ser el primer techo de la casa que esté realmente hecho junto con el de la habitación me sobran bastantes además que es lo bueno y esta va a ser la zona que voy a utilizar para para el tema de los de la biblioteca vale para los encantamientos y no sé si a lo mejor esta parte de aquí bueno esta también lo puedo tapar ahora que lo pienso ya puedo ya puedo taparlo y esta parte de aquí a lo mejor es lo que destinamos no sé si esta aquí ya si que tengo mi duda vale porque me gustaría que la parte de arriba estuviera todo lo relativo a a encantamientos y pociones entonces no sé si a lo mejor haré en esta parte de aquí la parte de pociones porque realmente lo que son las pociones no necesitan no necesitan tampoco mucho espacio teniendo en cuenta que lo que es la parte que tenemos que utilizar para plantar la la soul sand para poder plantar los los bloquecitos estos de de las semillas del nether que no me sale ahora mismo el nombre no no hace falta mucho espacio aunque también os digo que en esta en esta versión de minecraft han hecho un bloque que que bueno que si en un momento dado a lo mejor lo quiero utilizar necesito esas semillas o sea necesito semillas de ese tipo entonces no lo sé no lo sé si a lo mejor me da por por hacerlo ahí o a lo mejor lo hago encima de esto ya que tengo por aquí estas escaleras y queda así como un poco siniestro a lo mejor lo utilizo y hago lo que es la parte de pociones aquí arriba vale que también podía ser tengo tengo varios sitios para para poder plantearme esas esas sobras digamos esas magníficas sobras vale veis que por ahí hay agua pues otra de las cosas que tengo en planteamiento es a lo mejor de dejar que hacer aquí un un rectángulo digamos de piedra uy de piedra de cristal y dejar que caiga el agua por dentro del bloque a modo de cascadita podría quedar también chulo vale tenemos bloques normales tenemos bloques normales pues esto entonces aquí lo voy a terminar también y con esto tengo bastante hecho de lo que va a ser la planta de arriba incluso bueno tengo dos minutitos podríamos dejarnos ya esto también why not que nos lo impide que nos lo impide si tenemos bloques de sobra o sea que podemos dejarnos ya hasta incluso los techos de la casa también os digo que luego después tendré que utilizar yo soy gilipollas y lo sabéis o sea esta parte de aquí ya la tengo hecha en piedra tío vale ya está bueno ahora es por recoger esos slabs espero no acordarme de ellos cuando termine de hacer esto que también puede ser vale ahora evidentemente lo que es la la luz de ahí abajo pues bajará ¿no? ya sabéis pero bueno vale vale seguimos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí aquí me falta un bloque de cc que voy a poner ya que estoy maravilloso ya está eh y me queda esta lineal de aquí lineal ¿eh? como si estuviera con las ay dios mío como si si estuviera recogiendo uvas ¿sabes? o sea voy por el lineal ole ahí ese ese paisaje mental castellano manchego que acabo de tener con 35 no me da ni de coña para terminar esto pero bueno vamos a hacer todo lo que podamos y ya está tampoco hay que volverse loco esto es simplemente porque estoy digamos siguiendo la misma línea oh solamente me ha quitado el de arriba esto es nuevo vale digamos que esto es simplemente porque estoy utilizando la misma línea tanto de dibujo en la parte superior como en la parte inferior es decir estoy utilizando un filete exterior digamos que es de piedra y la parte interior la estoy haciendo con este tipo de madera ¿vale? entonces bueno mola simplemente que toda la casa va a ser un poco igual ¿quiere decir que siempre se va a quedar así? pues no lo sé a lo mejor luego después veis ya me he quedado sin también puede ser que en un momento dado me de por hacer alguna parte de una forma un poco diferente porque directamente lo requiera ¿vale? exigencias del guion veis ahora tengo esto de aquí y esto pues a lo mejor en esta parte de aquí arriba puedo hacer incluso el portal al nether aquí arriba no sé evidentemente esto hay que hay que ponerle slabs o algo ¿vale? porque porque eso está un poco como que me estorba aunque sea simplemente ponerlo por los que hay ahora mismo aunque no se estén viendo el resto pero simplemente por poder pisar sin miedo voy a dormir en mi cama toma hostia ahí lo llevas solo puedes dormir por la noche si tío pero está oscureciendo que manía tienes con la noche ay cansino 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 ya está ay no era para tanto vale ya está ya tenemos una parte cubierta y por aquí tendremos que poner algunos bloques de glowstone ¿vale? no se va a quedar así o sea aquí hay que poner glowstone porque aparte las antorchas no me gustan para iluminar así que haremos algún cambio esto leches si esto ya lo hubiera cambiado ya se me quedaba todo de la misma forma y se me quedaba un poco más curiosete pero bueno vamos a meterlo por aquí ya que tengo estos bloques vamos a hacer todos porque total los tengo que poner igualmente y ya está vale pues yo creo que en el siguiente capi y ahora te quedas ahí arriba ¿verdad puto? ¿ahora te vas a quedar ahí arriba? ¡claro que sí! reputo vale voy a ponerlo otra vez en su sitio pero voy a poner bueno sí voy a ponerlo en su sitio ya está tampoco ahí total si es que el otro cacho no se ve ¿qué más me da? ¿qué más me da el otro cacho? ahí y ahí ya está gracias se me hace que hay poca luz aquí voy a ponerle una antorcha más y otra más por aquí bueno en el siguiente capítulo me voy a liar ya con lo que es la la zona esta ¿vale? me gustaría tapar esto de alguna manera no se todavía muy bien como lo voy a plantear pero a lo mejor lo hago como aquella zona allí que lo he hecho lo he hecho recto ¿vale? lo podéis ver desde aquí que en realidad es un bloque es un bloque recto y para eso necesito que aquellos árboles crezcan así que lo mismo les doy un poquito con la mmm iba a decir bomb meal bomb meal con esto ¿vale? que lo tengo aquí hueso ¿vale? y con este hueso podemos fabricar bomb meal harina de hueso ¿vale? total no voy a utilizar los huesos para otra cosa así que me da un poco igual bueno pues voy a hacer esto voy a hacer que esto crezca me dejo aquello terminado y presentado y en el próximo episodio nos ponemos a hacer ya nuestra zona de encantamientos ¿vale? y ya está apañado nos vemos en el siguiente episodio hasta luego nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio